Hola, seguimos aquí en Mendy Academy, continuamos con las siguientes explicaciones, adelante. Bien, a continuación nos piden calcular el área de un pentágono. Podemos aquí apreciar lo que es el correspondiente al apotema, vale 6.88 y de uno de sus lados 10 centímetros. Nos dicen que es un pentágono regular, esto quiere decir que todos los lados son iguales, o sea, valen lo mismo. Aquí podemos poner las marcas y cada una vale precisamente 10 centímetros. Ahora, necesitamos calcular el perímetro multiplicando el número de lados por lo que mide cada lado. En este caso 5 por 10 corresponden a 50 centímetros. Enseguida el área será perímetro por apotema sobre 2, multiplicando los 50 centímetros que ya encontramos, por 6.88 que corresponden al apotema. Hacemos el producto y obtenemos 344 centímetros cuadrados. Al dividirlo entre 2 obtenemos el resultado final que es 172 centímetros cuadrados. Bien, pues hemos llegado a la parte final de estas explicaciones. Te invitamos a que continúes con las siguientes para que vayas fortaleciendo estas explicaciones. Recuerda, cada una de las preguntas te las hemos explicado, pero seguramente te surgen algunas dudas. Síguenos en Facebook y Twitter para que puedas escribirnos específicamente tu duda y te podamos ayudar. ¡Gracias!